La paranormalidad es algo en lo que pocos creen, sin embargo, algunos comienzan a dudarlo después de ver el video en el que un oso de peluche se mueve durante La noche para abrazar a una bebé, fue realmente aterrador para los padres del bebé observar las imágenes en las que claramente se observa al peluche moverse y abrazar a su pequeña Oso de peluche se mueve para abrazar a una bebé en cuna Foto ilustrativa, PX Heré la grabación data de aproximadamente un año, pero fue recientemente cuando las imágenes saltaron a la luz en YouTube, las cuales ya tienen más de 25.000 reproducciones No es la primera vez que se relaciona a un bebé en un hecho paranormal, pero pocas veces con esta claridad La grabación fue hecha con un teléfono celular, pues sus padres observaron como la bebé estaba entretenida con un juguete y decidieron guardar el momento, sin imaginar lo que ocurriría con el peluche que se encontraba detrás de ella Fue hasta que observaron el video que se percataron que algo no dejaba dormir a la pequeña, el oso se peluche se movió, aparentemente por sí mismo, informó Crónica Mi esposo Hank notó algo escalofriante y frío que había en su habitación Obviamente se asustó cuando notó que el oso detrás de ella movía inquietantemente su cabeza para mirarla, dijo la madre de la pequeña La pareja buscando respuestas decidieron compartir el video en redes sociales, pero no encontraron una respuesta certera al hecho Compartimos el video con nuestros amigos en las redes sociales y rápidamente generó mucho debate, pero nadie puede aclararnos de qué modo sucedió, en esta nota Compartimos el video con nuestros amigos en las redes sociales Compartimos el video con los amigos en las redes sociales Compartimos el video con los amigos en las redes sociales